Así Jesús fue bajado de la cruz y llevado al lugar de su sepultura. Envuelto en sábanas limpias, fue llevado al sepulcro de un hombre rico llamado José de Arimatea, y después de hacer rodar la piedra, se fue. ¡Suscríbete al canal! 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 cómo fue la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.